El PASE Tal como dijo el presidente A veces la gente puede tener distintas opiniones Sobre ciertos mecanismos y siempre los mecanismos Se pueden mejorar, sin embargo Ya hemos visto los resultados concretos En los jóvenes y en las familias y eso es lo que importa La ministra Toa Como candidata presidencial Los calones chiquillos Los partidos políticos Los que tienen que definir Sus candidatos y el mecanismo Para que puedan elegir Si salga una candidata o un candidato De nuestro sector, yo la voy a apoyar Pero usted descarta una candidatura Yo no soy 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 candidatura ¡Gracias!